Hola a todos, estoy de vuelta con otro recorrido, esta vez con una casa en Atlanta, Georgia. Esta casa tiene un precio de $310,000, la casa ofrece 4 cuartos, 2 baños, se encuentra en .44 acres, el pie cuadrado es de $1,250, llevando el costo por pie cuadrado determinado a $248. Esta propiedad está en una buena ubicación, está cerca de muchas tiendas y atracciones como un Six Flags Over Georgia, un Publix, LA Fitness, Target y mucho más a solo 20 minutos. Si le gusta esta casa y Atlanta, Georgia, por favor, comenta, suscríbete y echa un vistazo al resto del canal. Publicaré hermosas casas como estas de toda Atlanta y de las ciudades vecinas del metro Atlanta toda la semana. Así que no te olvides de activar las notificaciones y llámame o envíame un correo electrónico si estás interesado en esta propiedad o en cualquier lugar del estado de Georgia. Con eso dicho, por favor disfrute del resto del recorrido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.